One, three, it's a it, find free word, prestemes and plugins. Noti tarde, en España, los delitos cometidos por extranjeros suponen 23,1% del total, según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, INE, correspondientes al cierre de 2016. No obstante, las cifras parciales de 2017 apuntan a que hay apenas alguna variación. Es que el porcentaje de infracciones cometidas por extranjeros respecto al total de condenas está estabilizado. Extranjeros y delitos en Italia, la población carcelaria es de 56,919 personas, de los que 19,432 son extranjeros. Ello según últimos datos relativos a 2017 del Departamento de Administración Penitenciaria Italiana. Por otro lado, en Portugal, según últimos datos oficiales, se cometieron en 2017 un total de 357.253 delitos. De hecho, solo el 16% de la población reclusa es extranjera. En Dinamarca, según las últimas estadísticas oficiales anuales, las de 2016, 18% de los delitos los cometieron migrantes o descendientes de inmigrantes. De hecho, la cifra es similar a la registrada el año anterior, sin apenas variación estadística. En Holanda, la tasa de criminalidad se está reduciendo, según la Oficina Nacional de Estadísticas, CBS. El ente señaló que, en la actualidad, el número de delitos denunciados está en niveles de 1980. Según la CBS, de los casi 40.000 presos existentes en 2015 en la cárceles del país, 40% son holandeses y 60% son inmigrantes. Estos, en su mayoría, son marroquíes, surinameses, antillanos y turcos, informó EFE. Did you find a PECA for Android? You can find new free Android games and apps.